Si alguna vez recibe una llamada como esta, en donde un primo, tío o amigo, le pide ayuda económica porque está en problemas con la policía, cuelgue. Se trata de delincuentes que apelan a su desesperación para exigirle dinero. UCB Noticias tuvo acceso a una conversación entre una víctima e integrantes de una banda de timadores. Esta vez la historia fue la de un primo que fue intervenido en el peaje de Virú porque transportaba mercadería sin boletas de compra. Pareciera que los delincuentes ensayan sus personajes a la perfección para convencer a sus víctimas. Después de su puesto familiar, sigue la conversación del falso policía, quien en esta ocasión se identifica como el capitán Juan Quiroz Gavidia. La policía informó que los delincuentes, incluso, sorprenden a sus víctimas diciéndoles que son sus hijos y que están detenidos por delitos como homicidios y asaltos o porque han causado accidentes de tránsito. Suelen exigir entre 500 y 2 mil soles, montos que piden sean depositados en cuentas de ahorros. En esta ocasión, en el banco de crédito, al número 570-357-290-240-76, cuyo titular, según el falso policía, sería Andrés Neira Ruiz. Nosotros lo que pedimos es tomar la calma. Primeramente, los delincuentes lo que tratan es de que la persona entre en un estado de crisis, de nerviosismo y desesperación. Es prácticamente como cuando a uno lo estafan, hace que se ennubre la mente. A continuación, les detallamos los cinco pasos de esta modalidad de estafa. Paso 1. La llamada de saludo del falso familiar. En esta ocasión, un primo. Paso 2. La llamada de auxilio. Paso 3. La intervención del falso policía. Sí, mira, el familiar quiere llegar a un arreglo conmigo por 500 y 2 mil soles. ¿Por cuánto? Por 500 y 2 mil soles. Yo le voy a hacer una nueva documentación a nuestra familia, le voy a hacer una nueva documentación por paridad de boletos de factura, que nuestra familia puede pasar de ningún. Paso 4. El pago de la coima. En donde el falso policía especifica el número de cuenta y la agencia bancaria a la que pertenece. Paso 5. Se omite cuando el dinero es depositado por las víctimas. En este caso fue necesario, ya que los delincuentes llamaron desesperados porque la víctima no hacía la transferencia como acordó. Por eso dime, caballero, ¿en qué tiempo tú lo estás haciendo para que tu familiar pueda aprovechar el carro? Yo ya hice la documentación. Tú me dijiste hace media hora, creo que ya pasaron ya como 25 minutos. No, está mal, señor. Capitán, está mala porque recién voy 10 minutos. Porque la policía jamás va a estar llamando a los familiares, ¿no? O sea... En el caso de un supuesto capitán, ¿no? Que dice, no, esto es el dinero, estamos ahora checando la cuenta, jamás. Lógico, ¿no? Incluso puede tomar el nombre de un alto jefe, ¿no? El coronel Cerna, el coronel... bueno, no sé. Entonces lo más prudente es no hacer caso y verificar. La policía recomienda colgar el teléfono ante este tipo de llamadas y acudir inmediatamente a una comisaría a denunciar el hecho. Así que ya lo sabe, no se deje sorprender.